En las tierras donde apenas se percibe el susurro de los guantes, donde la grandeza del boxeo no es solo un mito arraigado, se desarrolla una historia extraordinaria. En Corea, una tierra impregnada de esfuerzos y sueños, se guarda un capítulo que destila grandeza en el arte de los puños. En el ardiente crisol de los cuadriláteros emerge un gigante, In Jin Chi, un guerrero que desafía las convenciones al decidir enfrentarse al ícono de la valentía mexicana, Eric Terrible Morales, un campeón invicto. Las expectativas flotan en el aire como mariposas nerviosas, cuestionándose quién será el arquitecto de la victoria en esta épica batalla. Adéntrate en las arenas de la gloria, donde la fuerza y la habilidad se entrelazan en una danza épica de puños y valentía. Bienvenido al emocionante mundo del boxeo elite. En los candentes rings del boxeo, la gesta épica de Corea resonaba como un estruendo atronador. El colosal pugilista, In Jin Chi, no era simplemente un monstruo entre pugilistas. Encarnaba la fiera determinación de toda una nación. Con el respaldo masivo de su patria, In Jin Chi se elevó a alturas insospechadas, convencido de que su grandeza superaba cualquier comparación. Con 24 triunfos a sus espaldas, la mirada firme de In Jin Chi se centró en un desafío colosal. El anhelado cinturón peso pluma del CMB, actualmente en posesión de Eric Morales. Como un guerrero resuelto, el coreano cruzó océanos para enfrentarse a una formidable oposición en tierras americanas, preparándose para su inaugural gran enfrentamiento en un escenario donde la grandeza y la gloria se disputan a golpes. A pesar de ser un contendiente respetable, In Jin Chi se vio atrapado en las complejidades de su propio ego. Subestimar al formidable mexicano Eric Morales sería el error que desencadenaría un enfrentamiento colosal. El terrible, el hombre temido por todos a pesar de ostentar el cetro mundial, se alzaba como una leyenda viviente. Jin Chi, por su parte, demostraba ser un valiente de primera categoría, pero el destino le presentaba un desafío de proporciones épicas. La fecha acordada para el combate fue el 28 de julio del 2001, y el escenario elegido fue el Staples Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Antes de adentrarnos en una de las historias más increíbles del boxeo, me gustaría solicitar tu apoyo. Sería genial que te suscribieras al canal, pusieras un me gusta, o compartieras tu opinión a través de un comentario. De esta manera, Boxeo Elite podrá continuar brindándote las peleas más legendarias exclusivas de este canal, donde tu participación desempeña un papel crucial en enaltecer este deporte. La confrontación se desencadenaba con una intensidad apoteósica, como si el universo mismo se detuviera para presenciar el choque de titanes. Golpes implacables caían como truenos, como si la animosidad entre los contendientes hubiera sido moldeada en los anales de la eternidad. No era simplemente una pelea. Era un enfrentamiento que resonaba con la furia de mil tormentas. Ambos combatientes, Eric Terrible Morales y su contrincante coreano, se lanzaban al abismo del primer asalto con la ferocidad de depredadores que luchan por el dominio de su territorio. La audiencia, expectante, esperaba un desenlace impactante, un knockout que dejará a todos impresionados. A pesar de ello, la contienda persistía, y cuando apenas quedaba un suspiro en el primer asalto, Morales ejecutó un golpe al cuerpo que estremeció las mismas fibras de su oponente coreano. Este, en un intento desesperado, se aferró al guerrero mexicano, buscando resguardo en sus brazos. No obstante, tras recuperarse, Morales dejó en claro que estaba decidido a conquistar territorios distantes, acorralando a su rival con la determinación de un conquistador indomable. El segundo asalto, reflejo del primero, mostraba a Morales conectando con precisión, pero el púgil coreano resistía como un muro infranqueable. La confrontación era una danza salvaje, en la que el coreano respondía con una furia impresionante, castigando a Morales sin piedad. A pesar de los golpes ilegales en la nuca, Morales no cedía, sumergiéndose en intercambios cortos y explosivos. La pelea no era simplemente una demostración de fuerza, sino más bien un ballet de habilidades donde ambos gladiadores se desafiaban con valentía. En el epicentro del combate, la intensidad no decrecía. Morales con estrategia, optaba por mantener la distancia y responder con cruzados y rectos magistrales. La técnica del mexicano brillaba con un resplandor impecable, mientras el púgil coreano luchaba por hallar respuestas ante la tormenta que se le presentaba. A pesar de un cabezazo que oscurecía el ojo izquierdo de Morales, éste persistía, esquivando ataques y exhibiendo habilidades defensivas que añadían un matiz adicional a la epopeya. Con el paso del tiempo, la tensión en el cuadrilátero y entre el público iba en aumento. El púgil coreano persistía en su táctica desleal, chocando su cabeza contra Morales, lo que provocaba la ira de los espectadores. Los intercambios se volvían cada vez más brutales, manteniendo a la multitud al borde de sus asientos. En el noveno asalto, Morales exhibió su poder de manera impresionante a pesar de recibir los golpes del púgil coreano. Aunque su ojo izquierdo estaba morado, esto no disminuía el espíritu combativo del guerrero, quien, con determinación de verdadero luchador, lanzaba los golpes más contundentes del combate. Sus rectos de derecha alcanzaban su objetivo y hacia el final, ambos contendientes se sumergían en un enfrentamiento épico. A pesar de la posibilidad de caer, los cabezazos del coreano llevaban al árbitro a restar puntos, agregando un toque de drama a la batalla. Finalmente... El sonido de la campana resonó, dejando al público ansioso por más, pero completamente satisfecho con el resultado. Eric, el terrible Morales se erigía como el vencedor indiscutible, un héroe cuya gesta en el cuadrilátero quedará grabada en la memoria de aquellos que presenciaron esa inolvidable hazaña. In Jin Chi protagonizó una batalla que quedaría grabada en los registros del deporte. A pesar de su destacada actuación en el cuadrilátero, el reconocimiento del público se resistía a entregarse por completo. ¿La razón? Sus constantes cabezazos, cual relámpagos estratégicos, tejieron una red de ventaja que lo condujo al último asalto con un Morales maltrecho, incapaz de vislumbrar la gloria. Sin embargo, en la oscura encrucijada de la adversidad, donde la visión del guerrero se veía velada por el sudor y la contienda se tornaba incierta, Morales, un titán herido, se aferró a su espíritu indomable, cual Fénix resurgiendo de las cenizas, recuperó el pulso de la pelea, desafiando la ceguera que lo acechaba. Con determinación incandescente y un corazón indomable, trazó un regreso épico. Amigos, la historia aún continúa. Si deseas explorar más sobre el arte del boxeo, te invito a revisar este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!